7.80 Frecuencia Futbolera, sintiendo la camiseta Nelson Ramos, bienvenido a Viva 7.80, la frecuencia futbolera y hablemos de lo que se prepara para el partido frente al Deportivo Independiente Medellín Bueno, creo que fue importante haber sumado aquí al local, en el Clásico estamos dentro de los 8 creo que el privilegio en este momento de estar ante los equipos grandes que son llamados a siempre estar ahí nosotros compartir una casilla está en un trabajo que hemos brindado aquí está en nuestra mano mantenernos afortunadamente tenemos otra vez otro partido local contra un rival muy complicado como Medellín que está a dos puntos de nosotros está en nuestra mano sacar tres puntos para así pasarlo y después venir en esos partidos de visitante poder sumar y mantenernos en el grupo ¿Da confianza nuevamente al arco en cero después del list de Neiva? Sí, y de muchos partidos, no solo el de Neiva porque nosotros habíamos ganado con equidad pero nos habían marcado después contra Envigado aquí empatamos y nos habían marcado entonces la idea era ganarnos un cero otra vez volvamos a tomar la confianza de las primeras fechas afortunadamente se logró, se hizo un gran trabajo defensivo y esperamos este día sábado también mantener esa seguridad para que los compañeros hagan su trabajo adelante Se siguen trabajando variantes sobre todo de mitad cancha hacia adelante afortunadamente Deportivo Pasto tiene varias para ponerlas en práctica El profe tiene herramientas, tiene jugadores que no solo son de una sola posición sino que dos o tres manejan y lo hacen bien entonces creo que el profe tiene las herramientas esperemos que aquí al viernes él con el trabajo y nosotros con la disposición que le hemos puesto eso defina esos 17, 18 jugadores que ahora son los concentrados en este momento y entonces así tanto los 11 que van al campo de juego como esas seis opciones que él va a tener para poder hacer unos buenos cambios Bueno, llegamos a la mitad del torneo prácticamente la recta final del campeonato de este primer semestre ¿Se van cumpliendo con los objetivos? Yo creo que estamos a ras No estamos ni muy alto ni muy bajo Hemos hecho creo que un 50% Sabemos de que si volvemos a hacer 15 puntos en esta segunda vuelta 30 no alcanza Nosotros el semestre pasado nos quedamos con 30 puntos Nuestra meta es poder hacer los 20 para cumplir los 35 que nos colocamos desde el primer día que vinimos Entonces estamos a disposición de hacerlo Además de que se viene la vuelta No se vienen rivales fáciles Se vienen rivales de un alto calibre Pero ya son 10 fechas jugadas y donde el equipo está complementado física y futbolísticamente Entonces yo creo que va a ser un plus Medellín para poder sumar día 3 y de ahí camino equipo por equipo ¿Dónde la concentración, el orden para recibir un equipo que tiene jugadores diferentes como Medellín? En el caso de Molina, de Chalá, del mismo Amarrugo Sí, tienen jugadores de muy buen pie de muy buen pie, de experiencia Medellín ahora es un equipo totalmente diferente un equipo organizado tanto por dentro como futbolístico Entonces creo que ahí es donde uno tiene que sacar la casta Lo que hemos puesto aquí Aquí nos ha tocado trabajar con las uñas pero le hemos puesto corazón a sacar este equipo adelante y está en nuestras manos, como te lo dije Todos los equipos grandes están dentro de los 8 y tenemos el privilegio de estar ahí en ese grupo Entonces la idea es hacer buen fútbol, correr Eso nunca nos puede faltar para mantenernos y poder ganar el sábado Quizá deja espacio Medellín Equipo tradicional, equipo histórico No comparable, por ejemplo, con la equidad con el mismo Chico, Bucaramanga que tienen otras responsabilidades Este equipo va a venir aquí a buscarlo y no sé si el año pasado cuando vino creo que acá se llevaron los 3 puntos Entonces vamos con la intención de cambiar eso Afortunadamente hemos sido fuertes del local Ese es nuestro pilar principal que aquí en casa el equipo que venga se vaya sin puntos es aprovechar y sumarnos a otros día 3 Entonces es un rival complicado un rival que juega muy bien pero nuestra intención también en todas nuestras líneas creo que tenemos jugadores con la capacidad para ganarle tanto a Medellín como a cualquier equipo aquí Claro, atacar pero tomar recaudos defensivos también Sí, sí, porque si sabemos a veces equipos que te vienen a salir a atacar a veces te esperan y esperan algún contragolpe o alguna mala entrega y algún ataque rápido entonces hay que estar muy atentos sabemos que si tenemos la pelota en una cancha tan amplia como esta podemos brindar ese desgaste y esos espacios entonces esperemos que el profe como te lo dije en estos 3 días defina qué equipo desea para ese sábado y todos los jugadores que él desee cumplir con las expectativas De hecho, muchas gracias a esta partida A ustedes, que estén muy bien, gracias 780 Frecuencia Futbolera